¿Qué es la organización cultural de Valdivia? La región es una región cultural, pero cuidado con esto porque aquí no solamente hay un asunto de orden de llegada, sino que también un tema de justicia. Y el año 2016 estuvimos en Bienes Nacionales haciéndole una presentación a la ministra del entonces y luego la ratificamos con un documento formal presentado ante la Subsecretaría de Bienes Nacionales y también al Ministerio de Bienes Nacionales respecto de que esa sede de SEMA Chile fue la sede de la democracia cristiana, que fue comprada con recursos aportados por todos los militantes de la democracia cristiana y que hoy día está intentando ser recuperada para cuestiones partidarias. ¿Por qué corresponde? Pues, si esa sede fue el alma mater de los militantes de la región de Los Ríos y que fue usurpada, fue quitada, cuando fueron anulados todos los partidos políticos y los inmuebles de los partidos políticos pasaron a ser un grupo de inmuebles que fueron entregados a SEMA Chile para su sede. SEMA Chile hace rato que no lo ocupa para sus fines, eso ha sido arrendado para distintos comercios. Han habido ahí todo tipo de comercio y la pregunta es, ¿para dónde va la plata? ¿Quién recibe esos arriendos? Y lo que nosotros hicimos entonces, 2016-2017, fue hacer las presentaciones a Bienes Nacionales. Yo creo que el Ministerio de Bienes Nacionales primero tiene que responder la solicitud nuestra y luego poder revisar otras solicitudes. Pero aquí yo quiero zanjar el punto. No tengo ninguna objeción en que entre todos colaboremos para apoyar al centro cinematográfico a que tenga su sede. Pero nosotros no vamos a ceder en lo que ya hemos venido trabajando el 2016-2017 y vamos a seguir el 2018. Tiene que ser restituido o tiene que llegarse a un acuerdo con la democracia cristiana, que fue el dueño original hasta el día 11 de septiembre del año 1973, en la cual fue usurpado ese inmueble. Gracias por ver el video.